Música Yo oí el rumor de una garcía, canción de amor que ya sienta Como ella fui, noche tras noches, hasta el mar Para empezar su boca fresca de amor Yo oí el rumor, quererte más y más, y no olvidarle a paz Aquellas noches junto a un mar Oí el rumor de una garcía, canción de amor que ya sienta Por qué se fue, tú la dejaste de mí Es fin de él, papá romita, de una garcía, de una garcía A su amor de a mí Quiero besar su boca, o de hacer su cuerpo al mar ¡Vamos a cantar todo! Muchas gracias, gracias, que Dios lo bendiga. Muchas gracias.